¡Medallas de oro para los patrichones! ¡Medallas de patas para los segundones! ¡Yo no quiero oro, yo no quiero plata! ¡Lo único que quiero es un par de chamacas! ¡Orales! Señor Fernández, muy buenas tardes. Hola, mi querido Charro Amarillo. Hace muchos, hace dos años que no nos veíamos, este don José Ramón. Sí, usted igualito, ¿eh? ¡Ah, bendito sea Dios! Y cada día amarrarlo, pero muy bien. Muchas gracias, don Francisco, ¿cómo está? He visto su programa, el de don Francisco, es Sábado Gigante, ¿verdad? No, este es otro. ¡Ah, es otro! Este es Panchito González. Disculpe usted, Panchito González. Yo soy el Charro Amarillo de Huestamo, del Rancho Los Chilares. Y muchas gracias, señor José Ramón, por darme otra oportunidad aquí. Gracias a usted, y debo hacer hincapié en esto, ha salido mi nuevo disco. Mi nuevo disco ya en Australia, véanlo usted. Es una maravilla, es una maravilla. El Charro Amarillo. El Charro Amarillo, sí, señor. A ver, de la Opera House, todo. En el Opera House tenemos un concierto. ¿Cuándo? Este fin de semana. ¿En serio? Así es. Ahí estuvo Andrea Bocelli. Andrea Bocelli, pero como él no vio, voy yo. ¡Qué barbaridad, es increíble! Mire usted, además, le traje usted para aquí. ¿Cómo es posible que la Opera House reciba esto? Pero bueno. Con mi éxito, con mi éxito. ¿Por qué me tira, mire? No, no, lo puse ahí. ¿Por qué me tira? La escenografía, véganse, véganse. Pero yo qué, si es la primera vez que estoy aquí, señor. Venga, cante, cante, Charrito Amarillo. Te traje mi spot, que está pasando ahorita en Australia, justamente. ¿Qué spot? Mi spot, mi comercial. Ah, del disco. Está pasando del, no, no, del concierto en el Opera House. ¿Usted sabe que hoy en México es 16 de septiembre? Hoy es 16. Bueno. Bendito sea Dios. Venga, venga. No me dejan mostrarle mi spot. A ver, muestre su spot. Así nada más como una cosa de cortesía. Me deja usted mostrarle el spot. A ver, por favor, este, señor, señor Valdés, si está de amable. Este es mi spot que está pasando, mire usted. ¿Ya vio? No, hombre, no me diga. Mire, mire usted. Usted está ahí en el fondo, en ese edificio alto. Hey, mates, el Charro Amarillo is in Sydney. The Australians say welcome, welcome to you, welcome, Charro, to the most beloved Mexican singer in the world, el Charro Amarillo, from Rancho Los Chiloares, Michoacán, Mexico, to the Opera House in Sydney. Here comes el Charro. Here comes with more hits than ever, with more passion, with much, much, much fire. The people say about the Charro. Do you want to know what the people thinks about him? Charro Amarillo is wonderful. Charro, 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 Charro. I love the Charro Amarillo. Charro Amarillo is number one. Welcome to Australia, Charro Amarillo. Come on, see. I'm in love with Charro Amarillo. Charro Amarillo is my hero. Hey, mate. Charro Amarillo is... Everybody wants to see the Charro Amarillo, crowds and crowds. You can't lose it, you can't miss it, this weekend, the Charro Amarillo. There are no tickets, there are no more tickets, to see the Charro Amarillo this weekend in Sydney. And everybody wants to sing with him, the Charro Amarillo in concert, alive, at the Opera House in Sydney, only this weekend. ¿Qué le parece? Qué promociones. Es una promoción que está haciendo ahorita en los canales aquí en Australia, señor José Ramón. Qué promoción, Charro Amarillo. Y en todos los programas hay un agradecimiento a la persona de usted, pues, por habernos dado ahora sí que a conocer al mundo, ¿verdad? Ya quisiera, señor Bocelli, la promoción que tiene usted, ¿eh, Charro Amarillo? Como yo sí puedo revisar, entonces me hacen gran promoción y gran publicidad. Bueno, venga, cante, Charro Amarillo. A ver, si me permite usted, mi colegio. No le permito nada. ¡Ah, qué barbaridad! Mire usted, no sea usted mal hora. André, andré. Por eso luego le quitan el dinero. Ah, este. Sientan amables de darme mi corridito, señor Fernández. Ah, ese dice. Exactamente. Le voy a pedir que como siempre usted me ayude. A ver, yo le ayudo. A ver. La, 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 la. La, 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 la. No, ya no, ya no, ya no. Ya no, muy bien. Y dice así, señor. Con el permiso de ustedes. Venga, venga, Charro. Yo soy el Charro Amarillo desde tierras australianas. Reciban este corrido desde el fondo de mis ganas. De estas ganas que yo tengo de cantarle a mi tierra mexicana. Ya se han roto varios récords al principio de estos juegos. Más que pericia y destreza hace falta un par de huecos. ¿De huecos? De huecos. Los atletas mexicanos con platas a la cabeza. Asumen todos el reto de llegar hasta la meta. Víctor Estrada, señores, les cuadré o no les cuadré. A todos sus contendientes les va a poner en su ma... En su mami. En su mami. A que no se oiga tan feo. Qué bonito, qué bonito. Qué bonito rima usted, señor. Ándale, ándale. Cárdenas y la Guevara, no le tienen miedo a nada. El día de su competencia van a ir hechos la chiflada. Chiflada, qué bonito rima usted. Ándale otra vez. ¿Denis López se la juega dando y dando marometas? Si no ganara medalla, yo me hago tres marometas. No, tres, eh, tres... ¿Qué me hago tres qué, señor? Tres, tres bufandas. Tres bufandas. Para levantar las pesas, Soraya es mi mera mera. Le robará la medalla a tanta vieja, tan... Tan... Culebra. Culebra. ¡Ah, qué bien agarraste la onda de la rima! El voleibol en la playa, multitudes acaparan. Aunque no sepa quién juega, a mí siempre se me... Se me... Se me... A ver, repítame la última. ¿Se la repito? Sí, repíteme. Porque ya perdí, perdí el... El voleibol en la playa, multitudes acaparan. Aunque no sepa quién juega, a mí siempre se me... Paraliza. No, bueno, se me... Se me... No, sí queda bien, sí queda... La mente, la mente, vamos. La mente se me paraliza. Ya me voy yo aquí y los dejo con el buen José Ramón. Chaparrón, es huracán de huracanes, aunque lo vean, chaparrón. Vuela, vuela mi pá... Aquí, por favor, usted conmigo. Es del final, por favor. Un, dos, tres. Vuela mi pájaro hermoso, atraviesa siete mares. Y dile a los mexicanos, que chiflen mucho a su matraz. ¡Qué barba! ¡Qué bonito! ¡Muchas gracias, señor Fernández! ¡Qué bonito, eh! ¡Qué emoción! ¡Qué bonito! El charo amarillo, muy bien. Gracias, camarada. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. El vuelto a Bernáculo, Berna y la segunda voz. Ojalá. Ojalá le vaya bien con su disco. Muchas gracias, señor Fernández, y lo espero en el concierto a usted también. A ver cuándo viene otra vez. Ah, un día venimos con más tiempo. Muy bien, vámonos a pausa, vámonos a pausa. Muchas gracias, muy amable.